hola cómo están todos espero que se encuentren bien y bueno en este vídeo sencillo bien cortito quería explicar cómo utilizar snap con la terminal de forma muy simple y sencilla y bueno entonces voy a abrir console voy a emplear un poco el tamaño de la letra y uno al ver el man de snap es interminable es larguísimo tiene muchísimas opciones y una lista sigue y sigue bueno para hacerlo de forma más fácil podemos escribir snap h pero aquí nos va a salir los comandos más básicos lo que más utilizamos los más comunes y bueno ejecutando este comando nos va a dar un gel un poco más digamos específico y bueno entonces voy a disminuir un poco la letra lo que está muy grande me parece vamos a disminuir va a limpiar la pantalla y entonces vamos a intentar buscar por ejemplo en este caso una aplicación llamada conqueror entonces escribimos snap podemos buscar con search como lo hacemos en api t y bueno aquí nos va a aparecer nos va a indicar quien lo publicó un pequeño resumen de qué se trata voy a abrir una nueva pestaña vamos a ejecutar otra vez vamos a buscar con el comando find también que va a ser lo mismo también nos va a indicar lo mismo y si queremos por ejemplo ver una información más específica de compraros vamos a ejecutar este comando 5 y bueno aquí tenemos una descripción más detallada y bueno vamos a seguir probando entonces ahora vamos a ver un listado de los programas que tenemos instalado por medio snap y bueno en este caso no hay nada instalado así que bueno vamos a probar con install intentando instalar conqueror y bueno aquí me va a pedir la autenticación vamos a escribir nuestra contraseña y bueno ya se terminó de instalar ahora voy a volver a ejecutar este comando para ver un listado de lo que tenemos y bueno aquí está conqueror y bueno se nos ha instalado otras cosas más para que pueda funcionar conqueror y bueno vamos a ver ahora si realmente funciona aquí lo tenemos ahí está aquí lo tenemos vamos a ver la versión y bueno aquí está la versión 23.04.3 y bueno algo más que podemos ver es por ejemplo refresh aquí nos indica que todo está actualizado y por último si queremos remover conqueror el comando es remove y bueno aquí ya nos indica que está removido vamos a ver aquí en internet y bueno ya no tenemos más el icono de conqueror y bueno este era el vídeo que hoy quería compartir con ustedes espero que les haya gustado y que les sea útil si les gustó el vídeo por favor denle like, suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo vídeo y b Gracias por ver el video.